Acá desde la carpa de María Elena Walsh, yo emocionada, fanática número uno de María Elena Walsh. Hay imágenes de la vida de María Elena Walsh y como siempre estamos rodeados con Gonzalo de niños. Hay imágenes de todos los dibujitos que hizo María Elena Walsh, escrituras de María Elena Walsh que podemos observar ahí. Hay muchas imágenes y como podrán ver, muchos niños que nos acompañan el día de hoy en este recorrido. Hay muchísimos niños como todas las mañanas, así que están a full todos los chicos acá recorriendo en este momento la carpa de María Elena Walsh. Sí, Abby, allí estamos viendo a los más pequeñitos en esta carpa que debe ser de las más atractivas, ¿no? Por la propuesta de esta artista, ¿no? Por la historia, sí, por la historia de María Elena Walsh, hay una línea del tiempo con todo lo que ella hizo a lo largo de sus años. En el año 1965, sí, hay esta línea del tiempo. Acá está Manuelita, ¿ven? Manuelita con Vivien Pehuajó. En el 1966, sí, en el 67, en el 70, todas sus creaciones están plasmadas en esta pared de esta carpa que se llama María Elena Walsh, ¿sí? Muchas, muchas, muchas creaciones que hizo esta gran, gran artista. Está su historia, está diferentes poemas, como por ejemplo, este tan conocido, ¿sí? Distinguidísimo, señores niños. Y el reino del revés, también lo podemos observar. Diferentes tipos de libros, libros blandos, que son como si fueran almohadones. El libro transparente, podemos ver absolutamente todo y observar las escuelas de aquel lado, trabajando, ¿sí? Dibujando, pintando, realizando, ¿sí? Dentro de la carpa de María Elena Walsh. Allá, también los chicos dibujando, ¿sí? Pintando la bibliotelandia, ¿sí? Hay niños adentro, también, realizando sus respectivas actividades. Hay muchísimas actividades en este día. La verdad que es maravilloso el viviciente y esta carpa es fenomenal. Sí, Abby, estamos viendo un poco lo que es la muestra, ¿no? De María Elena Walsh, artista, escritora, música. Realmente, una enorme personalidad de la cultura nacional es María Elena Walsh, ¿no? O fue María Elena Walsh. Y a través de esta carpa es sentir que está presente, ¿no? Y sentir que está presente a través de la historia, de sus creaciones, pero también está presente en la creación de cada uno de esos chicos que está participando en las distintas propuestas. Es decir, María Elena Walsh está más viva que nunca, está más cerca de todos que nunca, porque ella tal vez se fue, ¿no? Pero su cultura, su arte, su historia está más presente que nunca, ¿no? Esta carpa es fenomenal. Y los chicos, los más chiquitos, van aprendiendo de quién fue María Elena Walsh y que esas canciones que escuchan o que esos libritos que ya leyeron es de esta artista que hizo absolutamente todo. Ahí vemos a los niños también ingresar a la carpa muy entusiasmados. Y detrás de Gonzalo, ¿sí? Están los chicos participando de una actividad muy, muy buena que cada pechera que se ponen los chicos tienen una palabra y juntos, si se logran ubicar, forman diferentes frases de María Elena Walsh, de sus diferentes poemas o de sus diferentes cuentos. Así que esto es maravilloso, chicos. Esta carpa es increíble y muy, muy completa. Bueno, Abby, si te parece, volvemos mañana de esa carpa con algunos testimonios de maestras o tal vez algunos de los coordinadores de la carpa porque estamos ya sobre el final del programa. Pero mañana volvemos ahí y que nos cuenten toda la historia de María Elena Walsh, que nos cuente cuáles son las propuestas para la gente de la ciudad y la región que puedan acercarse a este lugar. ¿Te parece? Así es, así es, Martín. Me encanta el tema de los libros, el libro blando, el libro roto, el libro rígido, pero te voy a mostrar todo mañana. Libro transparente, el libro nutritivo, te lo muestro todo mañana porque hay muchísimas cosas para poder visualizar y muy, muy detalladamente en esta carpa y en las demás que no pudimos recorrer el día de hoy, lo recorremos mañana. Perfecto, Abby, sí, tenemos para mañana, para miércoles, para jueves, vamos a estar allí a full en el Viviciente. Muy, muy feliz yo de estar desde acá, desde el Viviciente, me encanta. Bueno, nos encanta que lo puedas disfrutar, así que ya mañana volvemos a esa carpa para que nos contés un poquito más de qué se trata. Te mandamos un abrazo y nos vemos en la jornada de mañana. Hasta luego. Nos vemos mañana, chicos. Chau, chau.